Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Este año la Universidad Nacional dio a conocer un borrador de proyecto de actualización del Código Civil del país. ¿Por qué? Porque el actual tiene 133 años. El Código Civil es quizás la norma más importante de una sociedad porque regula las relaciones diarias de las personas. Este proyecto, que ya está siendo socializado, tiene a muchos protagonistas del mundo jurídico alarmados porque propone la constitucionalización del derecho civil, lo que significa que los negocios entre los particulares no necesariamente se regirán por los acuerdos entre las partes, sino por lo que diga un juez al final. Por ejemplo, según el artículo 576 de la propuesta, el cumplimiento de la obligación podrá exigirse judicialmente siempre que no sea excesivamente onerosa para el deudor o afecte la situación personal del deudor. Lo que quiere decir es que por más de que usted haya celebrado un contrato privado, ya sea de arriendo, venta o transporte, entre otras cosas, el juez es el que lo definirá. Suena muy técnico, pero nos dicen algunos abogados que de pasar este proyecto traería más problemas que beneficios para la gente y para la realización de los negocios en Colombia. El 21 de marzo de este año el presidente Iván Duque designó al exministro Luis Guillermo Plata como gerente del COVID en el país. Plata es el encargado de coordinar toda la estrategia gubernamental en respuesta a la pandemia, pues supimos que en las últimas horas Plata le presentó su renuncia al presidente y le manifestó que ya había cumplido su misión con la compra de los equipos y la adquisición de ventiladores, entre otras cosas. Lo que no sabemos es hasta cuándo se quedará en el cargo. Lo que sí es cierto es que una vez se retire Plata, esta gerencia se terminará y la coordinación quedará en manos del Ministerio de la Salud. Y sigue su curso en el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Vivienda 280 de la Cámara y 158 de Senado para crear instrumentos y mecanismos que estimulen la construcción de vivienda y hábitat en medio de la crisis económica por los efectos del COVID-19. Pero todavía es un misterio quién metió el artículo 28 que le extiende a los alcaldes y concejales hasta el 2023 la posibilidad de incorporar al perímetro urbano predios que están el suelo rural para poder construir vivienda sin el visto bueno de los consejos territoriales de planeación ni de las corporaciones autónomas regionales. Esta herramienta históricamente se ha convertido en una forma de alimentar el millonario negocio detrás del llamado volteo de tierras. En el Ministerio de Vivienda, que lo radicó con mensaje de urgencia, dicen que iba sin ese articulito y los ponentes dicen que no saben quién lo metió. El presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha empezado una campaña que muchos bogotanos agradecerán y es pedirle a los funcionarios que tienen esquema de seguridad respetar las normas de tránsito y no saltárselas simplemente porque tienen carros blindados y escoltas. Tener un cargo público no implica poder meterse en contravía, parar el tráfico y pasarse los semáforos en rojo. A esa campaña se sumó el secretario de movilidad Nicolás Estupiñán y el vendedor distrital Guillermo Rivera. Pues ojalá cale la iniciativa porque no hay nada que moleste más a un ciudadano en las calles que ver los abusos que muchas veces cometen los esquemas de seguridad de funcionarios que se pagan con nuestros impuestos. Aquí nadie debe tener corona. Y para cerrar les cuento que el expresidente Ernesto Samper denunció que su cuenta de Facebook había sido hackeada en la mañana de hoy. Asimismo, pidió que las autoridades investigaran si esto tiene algo que ver con seguimientos que tuvo el exmandatario y su equipo de trabajo hace algunos meses. Pero a propósito de las redes sociales, el padre Francisco de Ruh, presidente de la Comisión de la Verdad, se despachó en contra de las redes en una entrevista con Sala de Prensa Blue que va este domingo a las 10 de la mañana. De Ruh dijo, entre otras cosas, abro comillas, en las redes hay una desrealización del mundo, en las redes no importa la realidad, lo único que importa es crear tendencias a punto de mentiras y por lo general con intereses políticos de lado y lado. A escuchar lo que tiene que decir el padre de Ruh. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes, feliz fin de semana y que descansen.